Europa Eventos Producciones y Europa World que presenta en concierto a Héctor Pichi Pérez El sonero del bailador Ex vocalista de la sonora ponceña, Tomi Olivencia y La Terrífica Cantando todos sus éxitos Con una trayectoria de más de 40 años Acompañado por la Orquesta del Solar Internacional En Madrid, viernes 3 de marzo del 2023 En discoteca La Cantera En cabina, DJ Tubán Pachanga DJ Julio César Y DJ Calidoso Entradas anticipadas, general 20 euros VIP 40 euros Y palco a 70 euros Entradas online ya a la venta En www.passline.com Y en puntos de ventas autorizados Más información al 695-079565 Y 695-079560 Avenida de Gibraltar, Tardot P, Metro Casa del Reloj Cubierta de Leganés Con el sello de garantía de calidad de Daniel Lillo de Europa World Te esperamos